Me gustan sus ojos negros y muy coquetas pa' caminar Su pelo suelto al viento y su sonrisa es pa' enamorar Ella tiene tantas cosas que yo disfruto al verla pasar Por eso el fin de semana si se va al baile ahí voy a estar Porque cuando se va al baile yo le miro una cosita Debajo es su cinturita, tiene algo espectacular Todo el mundo está mirando esa linda manzanita Ay que cosa más bonita y ella lo mueve al bailar Ay que linda manzanita que tenés, ay como lo mueves Ay que linda manzanita que tenés, a todos nos conmueve Ay que linda manzanita que tenés, que cosa de loco Si pudiera yo probarle su sabor, hay tan solo un poco Me gustan sus ojos negros y muy coquetas pa' caminar Su pelo suelto al viento y su sonrisa es pa' enamorar Ella tiene tantas cosas que yo disfruto al verla pasar Por eso el fin de semana si se va al baile ahí voy a estar Porque cuando se va al baile yo le miro una cosita Debajo es su cinturita, tiene algo espectacular Todo el mundo está mirando esa linda manzanita Ay que cosa más bonita y ella lo mueve al bailar Ay que linda manzanita que tenés, ay como lo mueves Ay que linda manzanita que tenés, a todos nos conmueve Ay que linda manzanita que tenés, que cosa de loco Si pudiera yo probarte su sabor, hay tan solo un poco Ay que linda manzanita que tenés, a todos nos conmueve